Mi nombre es María Lucía Sánchez, hace tres meses me hice el vid gástrico, he bajado 19 kilos, la verdad estoy feliz, muchas gracias Andrés por este cambio de vida, por este cambio de amor propio a todas esas personas que nos acompañaron, la verdad infinitas gracias, me siento súper bien, esto le cambió la vida en todo el sentido. No he sentido nada en estos tres meses, la verdad que son las mejores manos y no tengo cómo agradecerles por tanto, no sé cómo antes no me operé la verdad. Muchas gracias María Lucía por tu testimonio.